Saludos, el Magazine Desde Abajo Televisión, la otra posición para ver, regresa con sus emisiones periódicas iniciando el 2017 con nuevos análisis de la coyuntura nacional y de la geopolítica global. Bienvenidas y bienvenidos. Para esta, nuestra primera edición del año, les presentamos. Fran Cabra con sus ocurrencias nos cuenta cómo estuvo la fiesta del fin de año de las FARC y la polémica que despertó. El 2017 ha sido catalogado como el año de las revocatorias de Alcandías. Les contamos sobre los procesos de Bogotá, Neiva y Bucaramanga. El Bochinche regresa. En esta ocasión nos invita al circo de la corrupción colombiana. Finalmente, Carlos Eduardo Maldonado reflexiona sobre la falta de recursos que aqueja a Polsciencias. La queridísima Fran Cabra, luego de departir en la fiesta de fin de año con las FARC, regresa a nuestro Magazine para compartir lo que fue su percepción acerca de la celebración y los disgustos provocados. Hola, bienvenidos a este nuevo teclado político. Ay, qué alegría volver al trabajo. Pero no crean que me enloquecí. Yo soy fiel creyente de las palabras del negrito del batey. Porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar yo se lo dejo todo al... Ay, perdón. No sé qué me pasa. Era una broma. Bueno, a lo que vinimos. Como dijo el dermatólogo al grano. Hoy quiero que hablemos de las riñas en las fiestas. Veamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Me parece espantoso. Y hablando de rumbas, les cuento. El este diciembre me la pasé de rumba en rumba. Pero nada como la del conejo. Ahí estaba yo. ¿Sí me vieron? Estaba ahí bailando con un guerrillero desarmado, divino. Pero antes ya había bailado con un funcionario de la ONU. Espero que me hayan distinguido. ¿No? Bueno, ahí va otra vez. ¿Nada? Bueno, ni modos. Qué fiesta tan buena, oiga. Qué gente tan amable, tan querida. Qué alegría de las mujeres guerrilleras. Divinas chinitas, ole. Qué orgullo de partir con esta nueva juventud campesina. Nada que ver con esas peloteras a machetazo limpio de las cantinas de pueblo. No, señor. Esas que me recuerdan a Camilo Jiménez, un poeta paisa que escribió recordando a Mario Gómez, al Caballero Gaucho y otros artistas de la música popular colombiana. Ese poema describe a la perfección las cosas que ocurren en las cantinas colombianas. La voz delgadita y en falsete del caballero. Los ojos cerrados y el seño fruncido del tipo de bigote. Botas y manos agarrando la copa. El que tiene la cabeza sobre la mesa. Desde hace horas la levanta y tumba. Una de las 30 botellas de cervezas que tiene al lado. Huele a orines. Aquellos están que se fajan a machete. ¡Ay, el conejo! Esa sí era una fiesta. Una pachanga sabrosa, divertida. Todos y todas disfrutando de una nueva cultura. De la cultura de la paz y la convivencia. Y por supuesto, yo no me la podía perder. Fui testigo de un acontecimiento histórico. Y luego, el escándalo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué hipócritas, fariseos! Y que conste que soy atea. Pero el dicho cristiano viene como anillo al dedo. En esas estamos. ¡Qué cosa! Empecé alegre, pero otra vez termino acongojada. Es que con semejante escándalo fariseo, cualquiera se enoja. Con tanto San Antoñito paisa, doble moral, puritano. Recomiendo, para que avancemos en la discusión de los viejos tratando de aplastar lo nuevo, San Antoñito, el cuento de Tomás Carrasquilla. Claro que los rezanderos no son solo paisas. No, señor. ¿Qué tal el santandereano de Lordoñez? ¡Ay, gloria! ¡Ay, gloria! ¡Ay, gloria! Termino recordando el modo como don Tomás los describía. Tan bello ese modo de rezar con sus ojos cerrados. La unción de esa criatura con sus carnitas, diría Uribe. Es una cosa que edifica. Esa sonrisa de humildad y mansedumbre, si hasta en el caminado se le ve la santidad. Hola, Pado es lo que son. No olviden visitar mi canal en YouTube y escribirme a mi cuenta de Twitter. Luego de tanta fiesta y algarabía, les contamos cómo van los procesos de revocatoria de alcaldes que desde el 1 de enero de 2017 están adelantando a los pobladores de las ciudades de Bogotá, Neiva y Bucaramanga. Consecuentes con lo estipulado en las leyes 131 y 134 de 1994 y la modificación 1757 de 2015, la población inconforme con los resultados del primer año de gobierno de los alcaldes de Bucaramanga, Neiva y Bogotá crearon los comités pro-revocatoria exigiendo un cambio radical de mandato, con la esperanza viva de rezanar las grietas económicas, sociales y políticas ahondadas por dichas alcaldías. Desde 1994, hay que resaltarlo, cuando se estableció la revocatoria del mandato como el derecho político por medio del cual los ciudadanos dan por terminado el mandato que le han conferido a un gobernador o a un alcalde, acompañada de la ley 131 de 1994, por la cual se reglamenta el voto programático y se dictan otras disposiciones, ninguna iniciativa de este tenor ha salido irosa en sus propósitos. En esta lógica y tras distintas inconformidades, a lo largo de 23 años, 165 procesos para revocatoria de alcaldes y uno para gobernador fueron elevados ante la registraduría, de los cuales solo 50 llegaron a las urnas, donde quedó evidente una gran abstención y 116 no superaron la etapa de recolección de firmas. Pese a este contexto histórico, los comités conformados en Bucaramanga, Neiva y Bogotá emprendieron la recolección de firmas desde el 1 de enero de 2017. En Bogotá ha empeorado, por eso revocamos a señalos. Por la persecución y misericordia que están haciendo los vendedores informales. Porque la movilidad en Bogotá es indigna. Por la dignidad de los trabajadores y trabajadoras y en defensa de lo público. Porque ETB no se vende, ETB se defiende. Por la defensa del patrimonio público y de las empresas distintas. Porque esto es un ejemplo en que Unidos se puede lograr cualquier objetivo. ¡Unidos revocamos a Peñalosa! Contando con seis meses para este proceso, en Bogotá el Comité Unidos revocamos a Peñalosa apoyado en 18 razones contra el alcalde, deberá recolectar mínimo 271.818 firmas. Ustedes van a buscar alternativas, así como los trabajadores estamos haciendo un esfuerzo. En Bucaramanga, el comité promotor de la revocatoria al alcalde Rodolfo Hernández Suárez, por el incumplimiento de su plan de gobierno, tendrá que cumplir con un total de 24.000 firmas. El municipio lo dejaron totalmente saqueado. Al municipio, como dije desde el principio, le pusieron una bomba y lo chimen sus finanzas. Y finalmente, en la capital Opita, el Comité de los Ciudadanos Preocupados requieren de 22.000 firmas para dar vida libre a la participación en las urnas y generar bienestar social y una lucha contra la corrupción. El ambiente que se respira por doquier en Colombia refleja que, una vez más, sus pobladores están insatisfechos y desconfiados con y de la democracia representativa, siendo cada vez más urgente la defensa del bien común. ¿Lograrán estas capitales cambiar la historia electoral del país, concretando las revocatorias de los mandatos de sus ciudades? ¿Será esta la mejor alternativa para transformar los modelos de ciudad en marcha unos y otros de espaldas a la ciudadanía? Seguiremos a la expectativa de la conclusión de estas iniciativas populares y si este no solo es el año de la revocatoria, sino el año del poder popular. Continuemos con Bochinche y el circo de la corrupción colombiana. Corrupción. La sola palabra provoca repulsión en la mayoría de las personas. Por lo menos, de dientes para afuera. Según el índice global de competitividad de los países elaborado en 2016 por el Foro Económico Mundial, Colombia ocupa el puesto 125 en un ranking de 138 países, en donde el número uno es el menos corrupto. Sí. Solo 13 países son más corruptos que el nuestro. Pero decir país es exagerado. Porque la corrupción allí medida implica es a los altos gobiernos y a los grandes empresarios. Corruptos hasta los tuétanos. Sí, pero aquí no pasa nada. En esta lógica, el pasado 22 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos señaló, ¿no les parece raro? Que empresarios y agentes políticos vinculados a 12 países recibieron millonarios sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht, a cambio de importantes contratos de infraestructura. En la lista de la vergüenza aparecen personalidades colombianas. Pues, según el informe, entre 2009 y 2014, la empresa entregó 11 millones de dólares en coimas a altos funcionarios de los gobiernos de turno. Este es el más reciente de los tantos casos de corrupción difundidos por los organismos de control del Estado. En este caso, como respuesta a una demanda que parte desde los Estados Unidos. Pero este caso, ¿qué tiene de particular? Dabas y caballeros, niñas y niños, bienvenidos a este gran espectáculo Circo Ructos. Soy Daniel Vargas, su maestro de ceremonias. Y esto que hacemos es... Bochinche. Hoy les ofrecemos el escandaloso espectáculo que durante todo el mes de enero alborotó a todo el público criollo. Año tras año, y con mayor frecuencia, les traemos los más escandalosos y descarados actos de corrupción. En los escandalos, las sumas de dinero involucradas alcanzan valores inimaginables, cantidades que harán estallar sus cabezas. Les traemos la atracción principal. Acrobacias burocráticas de una empresa multinacional. Recordemos que años atrás, nuestra atracción fueron los malabaristas del erario, los hermanos Null. Contratistas de obras, que con sus malabares robaron cerca de 2 billones de pesos. A la nación. Recordemos además, el fabuloso acto de desaparición conocido como... Sanco del artista de la ilusión. El gran Carlos Palacín. Quien nos mostró cómo desaparecer y apropiarse de manera ilícita, y mediante recobos injustificados, 1,4 billones de pesos depositados en el cocina. En el 2016, el éxito fue el acto de contorsionismo ejecutado por las grandes empresas que construyeron Replicar. Un show de contorsionismo de contratos con sobrecostos del 101%. Equivalentes a la increíble suma, oiganlo bien, de 4 millones de dólares. Sin olvidar nuestras grandes puestas en escena, cargadas de humor, ironía e irreverencia. Nuestros payasos, que desde principios de los años 90 del siglo XX, protagonizaron comedias como el robo a puertos de Colombia, acto que dejó réditos de 55 mil millones de pesos de la época. Tuvimos en nuestro repertorio, al metro de Medellín, acto conocido en otras giras, como asalto al tren del dinero. Y el exitoso show, la ruina de ferrocarriles nacionales, y el fin de la flota naviera. ¿No lo crean? Teníamos trenes y barcos de muy gran calado. La represa del Juanvio, la privatización de hospitales y electrificadores. No se olviden de Telecom, del Proceso 8000, todas estas tragicomedias posibles gracias a la colaboración del alto gobierno. Eso es, en últimas, nuestra élite gobernante. Una payasada y una camada de artistas del desfalco que hacen del Estado un circo repleto de micos. Y que nos perdonen esos animalitos, pero es que roban y roban. ¿Y a dónde van a parar esos dineros? Irán vía Panamá. Recordemos los famosos papers de Panamá, con 1.245 colombianos allí involucrados. Sospechosos de evadir impuestos, entre ellos periodistas, personajes de la farándula y empresarios que dicen ser de gran alcurnia. Grandes malabaristas que saben hacerle conejo a todo un país que los mira con asombro por su descaro. Creo que el peor enemigo en este momento de la democracia, de la justicia, ya no es la guerra, ya no es el forajido con las armas, sino el corrupto repartiendo coimas. Es que en Colombia, en mi tierrita, pulula la corrupción. ¡Qué pesado! Está en todas nuestras instituciones a lo largo y ancho del país. Algunos dirán que así son los negocios, que unos ofrecen y otros aceptan. Alguien tiene que proponer y alguien tiene que disponer. Pero lo que sí funciona así es el capitalismo, que volvió mercancía hasta la ética y la conciencia. Y la gente sabe en todo el país lo que vale cada una de esas posiciones políticas para adquirirlas. Y eso se hace a través de la contratación. Los dueños de la contratación son los que hacen los grandes aportes. Tal y como decía el Contralor Edgar Domaya el pasado 16 de enero en el programa Pregunta Yamil. No hay ninguna actividad del servidor público que pueda ejercer, como lo he dicho siempre, aparte de la apropiación de dineros o de bienes públicos, que no tenga el concurso del sector privado. Recurrir e incurrir en sobornos es un pan de cada día en la rama ejecutiva. Por decir algo, un ejemplo que es lo que se está tramitando, es decir, de la modalidad en los tipos específicos para la contratación. A cambio de favores que implican cuantiosas sumas de dinero. Un gobernador de mi departamento, de la Guajira, del Casanares, necesita 20, 30 mil millones de pesos para ser gobernador. Que ahora no se reducen al 10% de los contratos. Hoy los funcionarios de la administración pública exigen tajadas que ascienden al 15, al 20% y mucho más. Entonces estamos viendo que no solamente en las pequeñas obras, sino en las grandes obras, hay unos proyectos y unos diseños de procesos licitatorios a la medida del contratista. Llevan destinatario específico. Con Edgardo Maya también estaba el fiscal y el nuevo procurador, Fernando Carrillo. Este último se refirió al uso perverso de los órganos de control. Y lo digo en el caso de la Procuraduría, ha habido de pronto mucho más procurador que Procuraduría. ¿Por qué? Porque la fortaleza institucional de la Procuraduría pasa a ser un elemento secundario cuando lo que se está defendiendo es la figura de quien está al frente de la institución. Y eso lleva a la crispación, eso lleva a la radicalización, lleva a la persecución política, que es lo que estaba señalando el fiscal ahora. Entonces, si uno logra institucionalizar una entidad y marginarla de lo electoral, pues está simplemente haciéndole un servicio a la fortaleza de las instituciones y eso fortalece la democracia, fortalece el desarrollo del Estado de Derecho y la justicia. Pero todo político sabe que esto no es posible. El Estado siempre responde a unos intereses y para el caso de nuestro país, la oligarquía representada en los partidos liberal, conservador, centro democrático, cambio radical, la U y similares. Llama la atención cómo los funcionarios se refirieron al tema de la corrupción como algo nuevo, como algo reciente. Hay una nueva dirigencia política, una dirigencia emergente, que no tiene un ideario, que no le propone a la ciudadanía un concepto de Estado, de sociedad y su ideario es la apropiación del patrimonio público, el patrimonio colectivo. Lo que sí es cierto es que hoy en día está más agudizado, pues la crisis del sistema mundo capitalista obliga a empresas multinacionales a recurrir a este tipo de sobornos para ganar, para competir por mejores contratos. Es más, es un asunto de sobrevivencia en el que no hay cuenta la moral con la competencia honorable. Y sí, no es algo nuevo, pero ¿por qué últimamente se ha destapado tanta olla podrida? ¿Por qué ahora sí les interesa denunciar? Primero, hay una crisis institucional notable. El gobierno necesita ganar que debilidad, porque la que tiene no es mucha. Por ejemplo, el ministro Cárdenas aparece investigado en los casos de corrupción de Dragacol, de Repicar, de Bioenergy, de Odebrecht, de Nabelena, del Banco Agrario, mejor dicho. Segundo, se vienen las elecciones. ¿Eso qué quiere decir? Sí, el gobierno quiere limpiar su imagen y de carambola golpear a sus contradictores políticos y sacarles los trapitos al sol. Las denuncias de corrupción, qué pena, son apenas un juego mediático. Son propaganda para ganar puntos y abrir el camino hacia las elecciones de 2018. Y tercero, persiste el interés del presidente Santos para que Colombia forme parte de la Odebrecht, el grupo de países que dice tener, por regla, la lucha contra la corrupción. A pesar de que allí están países como México, Italia, España, Portugal, que son países que no son un muy buen ejemplo en lo que respeta al concierto internacional. O como Estados Unidos, donde la crisis bancaria de 2008 la resolvieron socializando las pérdidas. Es decir, apropiando recursos públicos para fines privados. Qué ética y qué pulcritud. Entre micos, ratas y conejos y otras especies del poder oligárquico, lo que tenemos es un p***o circo. Y esperemos el espectáculo que se viene ahora que empiezan las campañas electorales. Hasta aquí este circo. Hasta la próxima. Al mal tiempo, buena cara. Es vergonzoso ver cómo nuestro país se consume por tal detrimento. Finalizamos con la reflexión acerca de la problemática de la financiación de conciencias. Buenos días, buenas noches. ¿Qué sucede con conciencias? El gobierno del presidente José Manuel Santos, un presidente que ha sido reelegido, cuyo mandato se encuentra en la segunda mitad por terminar, después de la reelección, el gobierno del presidente José Manuel Santos, que es la continuación por otros medios del gobierno del presidente Álvaro Uribe. No ha tenido una política consistente frente a la ciencia y la tecnología, frente a la investigación en Colombia. En efecto, en el gobierno que tenemos actualmente, ha habido seis directores diferentes de conciencias y ninguno se ha destacado, ha provenido del frente académico y mucho menos científico. La preocupación en la comunidad científica, la preocupación en la comunidad académica es enorme. En el año 2015, en el mes de abril del 2015, Colombia eliminó el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología que se había creado en 1991 y el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología que se encontraba en Conciencias pasó al Departamento de Planeación Nacional con el nombre de Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Competitividad. Los criterios de conciencias quedan subsumidos a los de planeación nacional. Los directores de conciencias, en su mayoría, han venido de otras áreas, notablemente del Ministerio de Defensa. Si bien el presidente Juan Manuel Santos puede presentar ante la comunidad internacional algunos logros, por ejemplo, el ingreso de Colombia ante la OECD, por ejemplo, la firma de la Paz en la Habana, en los diálogos con el ELN, ha sido indolente absolutamente frente al pensamiento, frente a la ciencia y la tecnología y frente a la investigación. No existe ninguna preocupación real, el presupuesto se ha disminuido dramáticamente, es mucho más del 60%, mucho más que es simplemente para trámites administrativos, para funcionamiento de conciencias y el país parece no tener ninguna preocupación por el más importante de los factores de desarrollo social, de desarrollo país, que es la ciencia, la tecnología y la innovación. Hace pocos días, la ACAC, la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, presentó una carta pública abierta exactamente en el sentido de la nota que estamos elaborando. No hay, por parte del gobierno, uno, dos, no hay por parte del Estado y de las instituciones ninguna preocupación real, estructural, profunda sobre la ciencia y tecnología. Un país sin ciencia y tecnología no puede avanzar y ciertamente no puede pretender imagen de país, de nación como un todo. Lo que se hace en Colombia lo hacen los investigadores, esencialmente en centros de investigación, en universidades públicas, en universidades privadas, tratando en muchas ocasiones de defender su puesto de trabajo. Pero no hay, por parte del Estado o del gobierno, ningún apoyo real o sustancial. Algo pasa con los ciencias. La bola la tiene, la ha tenido siempre el actual gobierno. Esperemos que la pase a los organismos internacionales, que la pase a la sociedad civil nacional, al sector privado y desde luego al propio gobierno y Estado para que puedan tener actitudes que desmerecen con mucho la imagen de Colombia. Colombia, una imagen que en materia de ciencia, tecnología e innovación, se está quedando muy por detrás en el contexto latinoamericano de otros países análogos. Colombia en este momento se encuentra muy mal en este aspecto. Señor presidente, ¿qué sucede con conciencias? A ustedes por su atención, muchas gracias. Buenos días, buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más desde sus pantallas y no olvide seguirnos en nuestras redes sociales e ingresar a www.desdeabajo.info donde podrás estar al tanto de lo que sucede en el país y en el mundo. Hasta pronto.